El alcalde Wilfredo López Hernández visitó la vivienda de la comunidad de Veracruz del Zapotal para conversar con las familias y darles a conocer el plan de trabajo del próximo quinquenio correspondiente al 2018-2022. Visitando compañeras que estaban en problemas de salud, que hemos estado ahí apoyando y poniéndonos a la orden, prácticamente como un par de solidaridad a nuestro gobierno del Frente Saninista, que se parte del modelo de nuestro modelo cristiano, socialista y solidario. Y también andamos visitando a la familia, dando a conocer más o menos la plataforma de gobierno que está promoviendo nuestro partido, nuestro presidente, junto con los gobiernos locales, para que la gente conozca verdaderamente, directamente, cuál es el grado de compromiso para seguir avanzando por el bien común de la familia. Los habitantes de Veracruz manifiestan la importancia de que las autoridades visiten a su pueblo porque solo así conocen las necesidades y de qué manera se les puede ayudar. Porque está bueno que él ande de casa en casa viendo ahí por lo menos las necesidades, porque ya entra a una casa y él puede contatar a él mismo si tiene necesidad o no. De igual forma ratifican su apoyo por el Frente Saninista de Liberación Nacional para los próximos comicios electorales a desarrollarse este próximo 5 de noviembre. Siempre vamos adelante, por siempre vamos a continuar en favor de la 2, porque ese es el objetivo de la población, del pueblo, apoyar quienes nos han dado el apoyo a nosotros. La construcción de esta carretera de Veracruz, Rivas Veracruz, los objetivos que han habido aquí, importantísimos en el pueblo, eso es importante para que sigamos adelante. Con imágenes de Eickson Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.